Tú también puedes formar parte del primer club de la belleza del Perú en The Beauty Lovers como yo y acceder a múltiples beneficios en el cuidado de tu cabello y más. Porque yo me cuido con los mejores profesionales que me dejan el cabello como a mí me gusta, siempre bien cuidado y tú también lo puedes hacer en sus dos salones, Magdalena del Mar y Surco. ¿Cuál prefieres tú? Así como yo, tú también. Ven y sé parte, socia del primer club de la belleza del Perú en The Beauty Lovers.